Domingo. Esta historia comienza un domingo y termina un viernes. William y Vanessa están muy enamorados. Se conocen desde los 12 años y siguen amándose. Tienen algo que les hace quererse aún más. Antes de ser pareja eran amigos y cuando empezaron a salir, se prometieron conservar la amistad ante todo, lo que significa que hablan sin tapujos y no ponen freno a la libertad del otro. ¡Gracias! Desde que estamos juntos no me he acostado con nadie más. Lo sé. A lo mejor me acuesto con otro. Una vez luego se va de viaje. No sabía si decírtelo porque prometimos que nos lo contaríamos todo. ¿Te has enamorado? No, o qué va. Pero me gusta, es majo. Me desea tanto que me apetece hacerlo. ¿Lo entiendes? ¿De qué le conoces? Del trabajo. Se llama Louis, lleva dos meses. Pero la semana que viene se va a Brasil. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. Sí, más peligroso. No hay peligro.